¡Suscríbete al canal! Los ángeles son una cosa de la que nosotros, los hombres, tenemos los cojones llenos. Francesc Pujols, citado por Salvador Dalí en una entrevista concedida a Enrique Vilamatas y publicada por Diario 16. José Luis Moreno Ruiz, ángeles en mis cojones. Hola Quique, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás fenomenal? Muy bien, de buena mañana. Ya te digo, como los grandes flamencos que se tienen que esforzar, que le dije a Alba bastante. Oye, hasta ha dado mucho tiempo en hacer el primer disco, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que... Yo es que fíjate que en mi cabeza decía, yo diría que es el segundo de Quique, pero no lo tenía claro. No, no, es el segundo, lo que pasa es que tuve que montar la banda, ¿no? Tras disolverse que imputrear, pues tuve que partir de cero. Llevé el amplificador a casa, dejé el local de ensayo y tal, y entonces pues tuve que buscar banda, ¿no? Tras pasar unos meses de decir, bueno, voy a dejar la rutina esta de ensayar uno o dos días por semana. Y entonces nada, bajé ahí a los bares, encontré la banda y pues el tiempo de coger la banda y ajustarla, porque ya sabes que unos entran, pero luego se quieren quedar, no se quieren quedar ese rollito. Y luego pues empezar a montar un repertorio. De todas maneras, ha tardado en salir el disco, pero nosotros desde bien iniciada la banda, desde bien poquito, empezamos a dar conciertos, ¿no? Empezamos a tocar, pues porque también había que probar eso, ¿no? Que todo funcionaba, que las canciones empezaban a rolar, que la banda tiraba. Así que, bueno, ha sido un tiempo largo, la verdad es que a mí se me ha hecho largo. Así que si a ti también en eso estamos de acuerdo. Sí, 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 la verdad que sí, porque de repente he dicho, caray, qué pedazo de rodaje se ha hecho Quique para celebrar. Sí, porque han sido así como cuatro años o así. Para así, más o menos. Háblame por favor de tu banda, de cada uno de ellos, por favor. Pues mira, tengo, voy a ir por orden de los que, como han ido entrando en el grupo, ¿no? Como han ido entrando, como se han ido haciendo turrones. El primero es Currito, Curro, bien conocido personaje aquí, Vallecano, que ha estado pues en Liquidillo Antifascista, ahora está con los William Forners, bueno, es un chaval que no para de colaborar con gente. Y fue el primero en entrar, me ha ayudado un montón a montar la banda y a poner un poco vara de mando en turrones. Y es el batería, batería, y cuando viene en acústico, pues el que toca el cajón flamenco. Después entró Ampa, como que es nuestra bajista del barrio de Hortaleza. Entró, pues también ahí, al poco, a aprenderse todo, su primer grupo. Y pues, que sea su primer grupo no quiere decir que sea inexperta, porque es de las que, de música precisamente, más pilota en cuanto a notas y ese tipo de cosas. Y la verdad que muy contentos, es mujer, Amparo, y la verdad que siempre afecta de buena manera al grupo tener una chica entre sus miembros. El tercero en entrar es Carlitos Sauron, Carlos también, bien conocido, del pequeño Sauron, su proyecto de toda la vida. También ha estado en mil grupos, en mil historias, multi-instrumentista. Y él, precisamente, también ha aportado al disco, aparte de su sabia guitarra, por supuesto, a alguna música que otra. La mayoría son yo, letra y música, pero Carlitos, que es muy creativo y siempre está con la guitarra en la mano, siempre viene con alguna melodía bonita, alguna estructura bonita para una canción. Y en este disco, creo que dos o tres son músicas suyas. Así que este ha sido el inicio de hacer los turrones a todos ellos. Y, vamos, das la banda ya por solida. Llevas ya un tiempo, no has sufrido bajas. No, pero bueno, ya sabes que esto de la música es así, ¿no? Yo, la verdad, que la puerta está abierta, cerrada. Esto no es ningún contrato, ni ningún compromiso. Yo, a mí, lo que me interesa y por lo que he hecho un grupo, confío en que la gente esté a gusto, ¿sabes? Que el que esté, está porque quiera estar, ¿no? Si no, pues ya tiras de mercenarios, ¿no? Y dices, para lo que se pueda. A mí me gusta que haya ese rollo, entre comillas, familiar, ¿no? Que nos creamos un poco todo, que yo crea en ellos, ellos en mí, que sea dinámico y una manera que todos rememos al mismo lugar. Los mercenarios te aportan eficacia. Donde lo quieras y ahí se lo pongo, pero claro. Yo con todo mi respeto, ¿eh? A veces es más frío, es decir, el señor llega, toca, lo hace estupendamente, pero se pierde la complicidad. Exacto, ¿no? Ese es un poco el rollo que creo que puede ayudar a estas canciones, ¿no? Ese es un poco el rollo que creo que puede ayudar a estas canciones, ¿no?